Reventón Musical, celebre en grande su 20 aniversario, este primero de abril, ven y festeja con nosotros, celebrando sus 25 años, con su romance hecho cumbia. Efren David, este primero de abril, compra tus boletos en las taquillas del Gran Fórum o también visita www.reventonmusical.mx y compra tus boletos digitalmente y recibelos en el momento.